Lo siento para más que creen Sí Ya lo he dicho tantas veces No me quiero repetir Pero tu amor lo merece, no lo dejo de sentir Mariposas, lunas llenas, primavera por venir Pide y dame lo que quieras, quien ha sido para ti Y con tu enamorado, eso es lo que soy Nada complicado, solo busco amor Ábreme la puerta, dame una canción Bésame los labios y después me voy Bésame los labios y después me voy